Bueno, y más estúpido, ¡vos a la estúpida! Perdí mi vida, mi alma, mi confianza Tú me pagaste con moneda falsa Perdí mi piel, mis noches de locura Perdí mi tiempo, no me quedan dudas Anda y dile a tu cariño Que no es bienvenido en este corazón Anda y dile a tu cariño Que hoy mismo jure no sufrir por amor De tus gatillos estoy cansada Y de tu vida no quiero nada Ya tus carices no me hacen falta Yo quiero amor, no solo palabras Llegaste al límite de mi paciencia Tenerte cerca me produce alergia Llegó la hora de empezar de nuevo Y así luchar por lo que yo más quiero Basta de falsas promesas Si tú ya eres, si otro día eres, no Se terminó mi paciencia Mi reloj de arena dijo, se acabó De tus caprichos estoy cansado Y de tu vida no quiero nada Ya tus carices no me hacen falta Yo quiero amor, no solo palabras De tus caprichos estoy cansado Y de tu vida no quiero nada Son tus promesas moneda falsa Y mi condena no decir basta